Música Degrará la Casa Blanca, este ritmo y fantasía Una guitarra unita no canta, canta de Andalucía De Granada a Casa Blanca, tú me vayas en la playa Con tus ojos negros chiquitas y con tu boca enamorada Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Como tú Como tú Como tú No hay nadie como tú Música 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 Sí, sí, trabajan, donan figliolete, fatigan los cristianos. ¡Bravo, bravo, señora! ¡Fatigano! ¡Me dispiace de todo, para decirlo la verdad! ¡Bravo, señora! ¡Que todos no tenemos necesidad de trabajo! ¡Solo un ser humano como nosotros, a prescindir de cualquier cosa! ¡Pure los niños no tienen necesidad de trabajo! ¡No están trabajando ni nada! ¡Cierto, cierto! ¡Gracias, señora! ¡Buena jornada! ¡Speramos bien para todos! ¡A la verdad! ¡Buena jornada! ¡Una guitarra, guitarra, no canta! ¡Canta mi Ana Lucía! ¡De verdad, la casa blanca! ¡Etrepe y fantasía! ¡Una guitarra, guitarra, no canta! ¡Canta mi Ana Lucía! ¡Oy, hoyo, lec' enojar! ¡Oh, yo, lec' enojar! ¡Élva, elbá! ¡Servé, lec' enojar! ¡Etrepe y fantasía! ¡Una guitarra, guitarra, no canta! ¡Una guitarra, guitarra, no canta! ¡Canta mi Ana Lucía! Te ganó la casa blanca, el terreno y fantasía Una guitarra uita no canta, canta mi Andalucía Y alabina, yallah, ya, habibi, yallah Mifurrach y n'قول, masha'allah Y alabina, yallah, ya, habibi, yallah Mifurrach y n'قول, masha'allah How many years have you been here in this territory? 28 years, and what works have you been? You are pensionated But when you arrived here in italy here in calabria you had always been here in old age And what works have you been here? Prima he trabajado en Campania, hoy no he trabajado en Campania. Ah, en Campania? Sí, primero. Prima, ¿y qué hiciste en Campania? Con oliva, con... Oliva, y luego... Laranje, o a Birucia trabajó tabaco. Ahora no he trabajado. Ahora no he trabajado. Y luego, ¿es venido con tu madre? Sí. Ahora se ha pensionado. ¿Quién eres un ciudadano italiano? No, él sí, está no. ¿Tú eres residente en la ciudad de Nueva? Sí. ¿Cuántos hijos hay? Sí, uno, dos, tres. ¿Y cómo te llamas? Ahí es Mohamed Al-Somoni, Adil. ¿Quién es el nombre de italiano Giorgio? ¿Giorgio? Y tú, raccontaci un poco, me sembra a Fama Giovanni, assomiglia a Fama Giovanni. ¿Tú conoces mí cuando he cantado de la Alba de Miela, a Tarianova? ¿Y tú, ¿da cuántos años estás aquí? ¿Cuál? ¿Cuál es igual? Yo en 88 he entrado aquí. ¿Cuál es llegado aquí en Italia? ¿Cuál es la que actividad? ¿Tú ha dato el trabajo con la cabana. ¿Ah, en Campania? Sí. ¿Cuál es el comercio? ¿Cuál es el comercio? ¿No? ¿Dónde está la vuela de Navidad? ¿Cuál es Casablanca? ¿A Casablanca? ¿Cuál es el comercio? ¿Señás muy amigos? Sí. ¿Va bien. ¿Tú tienes también la familia aquí? Sí. ¿Va bien. ¿Va bien. ¿Chao, gracias a ti. ¡Gracias a ti. ¡Gracias a ti. Gracias por ver el video.